En este video vamos a tratar de explicar brevemente algunos de los conceptos esotéricos que Moisés, que era un sacerdote egipcio, reveló o llevó a los judíos después de que estos estuvieron presos en Egipto. Para el efecto nos vamos a servir de un libro llamado Glosario Teosófico escrito por la filósofa rusa Elena Blavatsky. Para poner este término en contexto debemos recordar que la señora Blavatsky era una filósofa que escribió muchísimos libros, sobre todo sobre filosofías orientales, sobre gnosticismo. El libro más importante es La Sabiduría Secreta, que era entre paréntesis el libro preferido de Albert Einstein y ella es fundadora de la sociedad teosófica que está esparcida por todo el mundo llevando conocimientos esotéricos y gnósticos. Pero veamos lo que dice este libro mencionado sobre una secta o una fraternidad gnóstica que se llamaban los Ofitas. Dice lo siguiente, Ofitas viene del griego Ofites y era una fraternidad gnóstica de Egipto y una de las más primitivas sectas del gnosticismo o Gnosis, que quiere decir sabiduría y conocimiento y era conocida con el nombre de la hermandad de la serpiente y floreció a comienzos del siglo II y al paso que sustentaba algunos de los principios de Valentino tenía sus propios ritos ocultos y simbología propia. Una serpiente viva que representa el principio, el Cristos, esto es la mónada divina que se reencarna tomada en el sentido del alma que se reencarna y no en el sentido de Jesús el hombre y esta serpiente era exhibida en sus misterios y venerada como un símbolo de sabiduría. Sofía, que también quiere decir sabiduría, que es la representación de todo bueno o del todo sabio. Así que los gnósticos de aquella época no constituían una secta cristiana en la aceptación ordinaria de esta palabra como el Cristos del concepto precristiano y de la agnosis no era el Dios hombre, Cristo, sino el ego divino unificado con el Udi que es la parte más elevada del ser humano. Así que su Cristos era pues un eterno iniciado, significaba o simbolizaba el peregrino y era representado por centenares de símbolos ofidios, algunos procedentes de miles de años antes de la era llamada cristiana. Así que esto puede verse en la, entre comillas, tumba de Belsoni en Egipto en forma de serpiente alada con tres cabezas que simbolizan los tres principios más altos del hombre que son atmas budimanes y cuatro piernas humanas que simbolizan el carácter andrógeno y la parte más material de ser humana. Está en los muros de la jada de las cámaras sepulcrales de Ranceus V y se encuentra en forma de serpiente con alas de buitre, siendo de advertir que el buitre y el halcón son emblemas solares. Y decían, los cielos están embarronados de innumerables serpientes, como escribe Herschel hablando del mapa celeste de los egipcios. El meisi, que podría significar mesías, que significa la palabra sagrada, era buena serpiente, dice Monwish, que era un investigador que escribió un libro muy interesante que se llama la creencia egipcia, y dice, esta serpiente de bondad, con su cabeza coronada, estaba montada sobre una cruz y constituía un estandarte sagrado en Egipto. A este, entre paréntesis, sanador y salvador. Por lo tanto, se referían los sofitas, y no a Jesús ni a las palabras de este. Y dicen, entre paréntesis, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así conviene que sea levantado el hijo del hombre. Según dijo al explicar, el significado de su ofis tertuliano, a sabiendas o sin saberlo, hacía una mezcla de las dos, y la serpiente de las alas es, pues, el dios Nufis, y la buena serpiente llevaba la cruz de vida alrededor de su cuello, o suspendida en la boca. Así que las serpientes aladas vinieron a ser los serafines, los seraf de los judíos. Y en el capítulo 87 del ritual del libro de los muertos, el alma humana transformada en bata, la serpiente inisciente dice, yo soy la serpiente bata, de largos años, alma del alma, sepultada y nacida todos los días, soy el alma que desciende a la tierra, esto es el ego que se reencarna. Este es más o menos una pequeña explicación sobre el tipo de enseñanza esotérica, sinóstica, que pudo haber llevado Moisés a los egipcios. Pero veamos, para completar lo que estamos diciendo, que dice el ya mencionado libro glosario teosófico sobre el símbolo de la serpiente. Y recordemos que Elena Blavatsky era especialista en símbolos, y en la doctrina secreta hay dos de sus seis tomos dedicados a la teoría general y a ejemplos de la simbología. Así que este libro dice lo siguiente, la serpiente, dice, es el primer símbolo de la serpiente, figuraba la perfección y sabiduría divina, y ha representado siempre la regeneración psíquica y la inmortalidad. De aquí es que Hermes haya llamado a la serpiente como la más espiritual de todos los seres, y Moisés, iniciado en la sabiduría de Hermes, siguió su ejemplo en el Génesis, siendo la serpiente de los gnósticos, con las siete vocales sobre su cabeza, el emblema de las siete jerarquías de los creadores septenarios o planetarios. De ahí también la serpiente india Secha o Ananta, que quiere decir y simboliza el infinito, que es un nombre de Vishnu y primer vehículo de este dios en las aguas primordiales. Sin embargo, lo mismo que los Logui, o las jerarquías de los poderes, han de distinguirse unas de otras, estas serpientes. Así que Secha o Ananta, el lecho de Vishnu, en su abstracción alegórica, más bien simboliza el tiempo infinito en el espacio, que contiene el germen y lanza periódicamente la fluorescencia de este germen. Así que el universo manifestado, al paso que el Ofis gnóstico contiene el mismo triple simbolismo con sus siete vocales, como el OEA, FOE, de uno, tres y siete sílabas de la doctrina arcaica. A saber, el primer Logos manifestado, el segundo, perdón, el primero es el Logo inmanifestado, el segundo es el Logos manifestado, el triángulo condensándose en el cuaternario, o sea, el tetragramatón y los rayos de este en el plano material. Sin embargo, todos ellos establecen una diferencia entre la serpiente buena y la mala, la luz astral de los cabalistas. La primera, encarnación de la sabiduría divina en la región de lo espiritual. Y la segunda, pues simboliza el mal en el plano de la materia. Pues la luz astral, o el éter, de los antiguos paganos, es espíritu-materia. Comenzando en el puro plano espiritual, se hace más grosera a medida que desciende cada vez más material, hasta que se convierte en maya, o tentadora y engañosa serpiente en nuestro plano, que debería ser la serpiente de Danieva, que significa la ilusión. La ilusión tentadora de todo lo material. Y Jesús aceptó la serpiente como sinónimo de sabiduría, y esto formaba parte de sus enseñanzas, pues él decía, ser prudentes como la serpiente. A los sabios y a los iniciados perfectos se les ha dado el nombre de serpientes, y en tiempos antiguos la serpiente era considerada como el primer rayo de luz emanado del abismo del divino misterio. Después posee una pequeña introducción, una pequeña explicación sobre el tipo de enseñanzas esotéricas que llevó Moisés como buen sacerdote egipcio a los judíos.